¡Clavando todo! ¡Bueno chicos! ¡Bienvenidos de vuelta a Calai! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Por fin ya estoy en casa después de una semana fuera en la Madrid Gaming Experience! Y antes de comenzar con el vídeo, de verdad, que no haya visto el vídeo de ayer de Clash Royale, pasadnos por la descripción porque yo creo que es el opening más pepino que vayáis a ver. O sea, relación gemas y cartas legendarias es que fue locura extrema. En casi todos los cofres, por no decir en todos excepto en uno, nos tocaron legendarias. Así que de verdad, si no lo habéis visto, pasaros porque en este vídeo vais a tener todo el spoiler del vídeo anterior y de verdad os aseguro que mola un montón porque lo hice completamente distinto. Era en plan vlog en Madrid y tiene buena pinta. Así que supongo que si estás viendo esto es que ya has visto el vídeo, ¿verdad? ¡Ve a verlo! ¡Ve a verlo! ¡Hola pues compañeros! Ya estamos por aquí. En primer lugar deciros que sí, soy el tío más suerte del mundo porque hemos conseguido nuestra cartita del cementerio. Ahora todos los que no hayáis visto el vídeo pues ya tenéis aquí el spoiler extremo. Tuvimos un montonazo de suerte, sacamos todo o casi todos legendarias. Es que fue, os lo he conseguido, perdí la cabeza completamente, pero hay cosas nuevas. Como estáis viendo en el título, el nuevo torneo, las nuevas cartas, que por cierto quería hablar de ellas porque he visto un par de gameplays por ahí por YouTube, de las nuevas cartas. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Son cuatro. Y bueno, pues va a haber alguna de ellas que dé mucha, mucha, mucha traca, muchísimos problemas. Y bueno, por otro lado me he encontrado con esto, Copa del Rey, que por 15 euros aproximadamente tenemos un cofre super mágico, 10.000 de oro y un cofre mágico. Además de 2.000 gemas prácticamente. O sea, por 16 euros, vamos a calcular un momentito. Por 16 euros tenemos, es que sale muy rentable, sale excesivamente rentable. Así que sí, el partner aquí, placa. Luego que no llego a fin de mes, ¿eh? Ok, abrimos el cofre super mágico, chicos. Ya sabéis que son 22 épicas o 23 épicas y muchísimas especiales, de las cuales ya llevamos 50 y muchas. Esto lo pinta bien. Muchas normales. No. 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 Pago realizado correctamente. Venga, de esto ya sí que no recuerdo cómo era. O sea, no tengo ni idea. Tres especiales, épicas tiene que salir alguna, nueve. Y bueno, pues compramos el lote de oro y gemas. Siempre que os hagan estas ofertas, de verdad, intentadlas pillar porque salen muy rentables. Ahí está. Ahí está. Que suba todo. Ya está. Ya no nos queda absolutamente nada. Y por cierto, por cierto, algo muy importante. Si veo que este vídeo lo dais como mucho amor de likes, crearé con la cuenta pequeñita que tengo un nuevo clan para que algunos de vosotros os podáis unir. Ya sabéis que son 49 huecos, conmigo 50. Así que sí, si veo que este vídeo es bestialmente apoyado, pues crearemos un segundo clan de pokeristas. Que por cierto, si te metes a Clash Royale y buscas por clanes pokeristas, te salen 4 millones. Pero bueno, sí, crearemos un segundo clan, ¿vale? ¿Os parece bien? Yo creo que es buena idea. Para que nos hagamos una idea, el evento especial es la Copa del Rey. Son barajas que te da directamente el juego. No son ilimitadas. Hay un total de 5 o 6 barajas. Y bueno, por 5 gemitas puedes conseguir premios bastante elegantes. Y está bastante chulo. Y bueno, vamos a empezar hablando de las nuevas 4 cartas que van a salir. Pero es que mirad todo lo que tengo aquí para abrir. De momento vamos a quitarnos todos los cofres. Ya sabéis que se toca aquí 4 y no nos tocan gemas por sonrisas. Nada. Cacuela. Vamos a abrir el cofre de coronillas también. Que lo tenemos ahora aquí despiadado. No me va a llevar nada. ¡Oh! Una épica. No está nada mal. Abrimos los dos de orete. Que tampoco creo que caiga... Si me tocan especiales y épicas, pues ahí dentro lo que cabe. No está del todo mal. Me vas a dar algo que de verdad diga... ¡Uy! ¡Qué alegría! ¡Uy! Una bellestita por aquí. Y vamos con el cofre mágico. Que además me lo dropearon. Son 4 épicas 22 especiales. Algo así era. Muchísimas especiales. ¿Alguna épica más? ¡Uy! 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 ¡Princesita nos llevamos una cartita legendaria! ¡Madre mía! Quería el cementerio para subirla al 2. Sí o sí. De todos modos. Dios, no esperaba esto. Ni de coña. Ni de coña. Han metido un montonazo también de nuevos logros. Donde reparten un cojón de gemas. Esto lo digo totalmente en serio. Porque es que es locura. Hay un montón que son fáciles de conseguir. Y que te dan bastantes gemas. Bueno, compañeros. Ahora sí que sí. Las cuatro nuevas cartas. Las pude estar viendo ayer directamente. No las pude probar. Pero sí. Estuve viendo un montón de rato. Cómo se utilizaban. Cómo se jugaban. Y la verdad que hay algunas que son muy peligrosas. En primer lugar, saber... Así que vamos con ello. En primer lugar, saber que dentro de seis días sale el tornado. Que es una cartita bastante agradable. De hechizo. Donde solo nos cuesta tres delixir. Arrastra las tropas enemigas al centro del tornado. Mientras causa daño con el paso del tiempo. Para que nos hagamos una idea. Es como un veneno redondito. Tú lanzas el tornado en línea recta. Y todas las tropas que están alrededor es como que las junta. ¿Para qué puede venir bien? Mucha gente quizá no lo haya pensado. Y digan, bueno, pues se acumulan las tropas. Pensar el wombo combo de nuestro querido tornado. Con unas flechas. O tornado con bola de fuego. Que se ponen todos juntitos. Y cada clan. Ya os digo que el tornado de las cuatro que han metido. No me mola la que más. Ni mucho menos. Ya veréis el porqué. Vamos con las dos siguientes cartas. Que no sé si serán cartas normales. No sé si serán épicas. O yo que sé. O especiales. Desde luego legendarias no son. Porque legendarias sale la última. Cada dos semanas. Después de estos seis días. Cuando salga la carta del tornado. Saldrá una nueva carta. Ya bien sea. O el espejo extraño. Que ahora os hablo de él. Porque el nombre no tengo ni idea. O los bárbaros. Que cuestan un pastizal. Pero son muy rápidos. Para que no lo sepa. El espejo lo único que hace. En un círculo que tira al suelo. Todas las unidades que están dentro de ese círculo. Se multiplican por dos. El único problema es que estas unidades. Son como fantasmas. Las cuales si reciben un mínimo de daño. Lo que sea unas flechas. Un esqueletito pequeño que le toque un golpe. A un gigante. Te las matan del tirón. Pero en una contra. Por tres delixir que cuesta. Podemos duplicar todas las tropas que estemos mandando. Para ponerlas atrás. Como por ejemplo las princesas. Que sabéis que nunca están en primera fila de ataque. No lo sé. O sea. Tenemos infinidad de opciones para atacar. Con este nuevo espejo. Que como digo. Costará tres delixir. Y tiene muy buena pinta. Tengo ganas ya de que nos ponga exactamente lo que hace. Pero como os digo. Duplica todas las tropas que estén en el tirco. Lo único problema es que esas tropas. Para que nos hagamos una idea. Tienen el mínimo de vida que pueda existir. Y con cualquier toque. Desaparece. Vamos con la segunda carta normal. Luego hablaremos de la legendaria. Desde luego todos estaréis ahí ansiosos de saber cuál es. Pero bueno. Supongo que ya lo habréis escuchado. Ya lo habréis visto en algún otro lado. De todos modos. La tercera carta de la cual vamos a hablar. Son los bárbaros. En vez de de cuatro. De dos. Cuestan seis delixir. La velocidad de movimiento es una pasada. Es una locura. Y para que nos hagamos una idea. Son como los bárbaros normales. Tienen un poquito más de vida. Un poquito más de daño. Y bueno. Pues corren como un montapuercos. Para que nos hagamos una idea. Entonces. ¿Para qué nos serviría? Pues para hacer contraataques muy rápidos. Con los montapuercos. Que tanqueen ellos. Puede estar guay. Es de las cartas que menos me ha gustado. Las cuatro nuevas que van a meter. Pero como os digo. Joder. Habrá que probarlas. ¿No? Antes de criticarla. Pero ya os digo que. Ñe. A mí no me ha llenado del todo. Yo he dicho hace nada. Seguro que muchos de vosotros. Ya sabéis que carta es. Es el mago legendario. Ya sabéis que tenemos el mago de fuego normal. De cinco delixir. El mago legendario de hielo. Y nos falta un elemento muy agradable. El elemento del rayo. Por eso mismo ha emitido. El mago legendario de rayo. Que cuesta cuatro delixir. No es del todo caro. Y de una manera. Ataca con las dos manos abiertas. Así. Lanza un rayaco en medio. Y ya está. O sea. No tiene mucho más misterio. Supongo que de pasiva. Pues igual relentiza. O yo que sé. Pero como os digo. En el gameplay. Tampoco lo he podido ver muy bien. Pero sí. Es como un mago. Cuesta uno más delixir. Que el mago de hielo. No relentiza. Pero creo que mete buenas papas. Algo que sí que hay que decir. Es que la vida de este compañero. Es bastante reducido. Ahora bien. Ya sabiendo las cartas nuevas chicos. Y antes de seguir con cualquier tipo de cosa. Vamos a hacernos una baraja. Con el cementerio. Que todavía. No la he utilizado. Así que es cierto que la he probado. Pero en el canal no la habéis visto. Así que tengo. Bastantes ganas. De probar. Obviamente nos vamos a hacer una baraja. Exclusivamente para el cementerio. Ya veréis como pillamos. Pero bueno. Deseadme suerte chavales. No sé. Creo que voy a utilizar esta baraja. No tengo mucho daño de tierra. Salvo la valquiria y el minero. Los bendecidos hay para molestar un poco. Pero la estrategia va a estar en estas dos. Va a ser intentar ahorrar el Ixir. Y en el momento que hayamos ahorrado el Ixir. Hacer la contra con el minero. Y con nuestra querida. Bueno. Pues la. La. La esta. El cementerio. No me salía ni el nombre. Es increíble. Puto guarro. Mirad que guarro. O sea. Con torre infernal. Con ballesta. Que no me puedo ni siquiera acercar. Y me tira otra. Pero como se puede ser tan puto guarro. Vamos Poker. Que sí. De verdad. Tenemos que demostrarlo. Pero. Pero. Oye. Como. O sea. Le meto una torre ahí el tío Tomalo. Y luego me aparece con todo de aire. Si solo llevo dos cositas para el aire. Es que no puedo. No puedo así. Vamos a empezar con el gigantón. Va. Yo creo que esto va a ser como. Como que. Si fuera capaz de guardar muchísimo elixir. Que creo que voy a poder ser capaz. Ya. Pero me tenía que ver. Ole. Es lo guarrillo. Lo voy a pagar. ¿La descarga? Es buena la descarga. Vamos. Vale. Valkiria. Valkiria. Un poquito de guante. Que nos reviendan a todos. Vamos Valkiria. Vamos Valkiria. Ahí está. Sí señor. La ama. Pues nada. Este tío va a estar ahí solo. Pegándole al compañero. A ver. Que se viene. No. Debería de seguir ahorrando elixir. Para hacerle el gombo gombo. Pero no es fácil. No. No es nada fácil. Ahí te va el gigantón. El tema es que tengo que hacer. Como que voy a atacar por la derecha. Y guardarme 8 delixir. Sabes. Que no es fácil. No es fácil de hacerlo. No es nada fácil de hacer. Pero bueno. Se puede intentar. Vamos a meter esto por aquí. La voy a intentar. A ver. Si sale guay. Cuidado que se le haría. Cuidado que se le haría. Se descarga. Ha dolido. Vamos a meter nosotros. Porque igual esa torre. Igual esa torre. No sé si ha salido bien. Bien. Yo creo que sí. O sea yo. Está a mil. O sea. A cien puntos de vida. La mía está a mil. Ha salido bastante guay. Vale. Vamos a tirar aquí los montacochinicos. Para reventar al montacochino. No. Callaros. Dejarme en paz. Ya sé que no sé en lo que estoy diciendo. Pero es que estoy concentrado. Descarga. Vale. Pero puedo hacer enormemente. Podría repetir la misma estrategia. En el momento yo creo que deberíamos asegurar. Con esto. Vamos a tirar aquí nuestra querida compañera. Con un poquito de ayuda aquí. Vale. Bueno. Ha estado del todo mal. Los drones hay que molesten al... Joder. Está viniendo muy a piñón. Lo que no sale es lo que igual se le viene. Vamos. Rápido se ha descargado. Vale. Vamos. Pequeñines. Decidme que sí. Decidme que sí. Vamos, amigos. Reventadle el puto culo. 700. 600. Ay, mi madre. El bicho. Que me va a tocar defender. Vale. Podemos hacer... Truco o trato. Por este lado. Nada más. Nos va a tocar defender a muerte. Es que no quiero que me toque. Por fin no debéis seguir. Lo reviento. Vale. Vamos a tirar aquí las artiritas. Y sí. Se va a venir el susto. Se va a venir el susto. Pero ya. Ahí te va el susto. Uy, qué... Uy, qué risas. Qué maravilla. Vamos. Descarguita. La leche. No sé que es cierto que igual, pues... Estamos tocando un poquillo los huevetes, ¿no? Joder. ¿Vale? Se está liando, ¿eh? Se está liando y mucho. Tiramos el cementerio. Esto es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo nos llevamos tres coronas. Sí, señor. Cementerio. Manita arriba, compañeros. Una baranja que he peleado la cual no me ha reventado. O sea, bien. Te lo agradezco. Cofre de plata. Vamos con otro. A ver si no nos toca un guarrete de esos que lleva en la vida. Por favor. De estos que llevan torre infernal, cañón, ballesta. Cosas muy normales en la vida. Ha sido poner en la nueva de esto de los reyes. La ballesta. Y es como que todo el mundo la está utilizando ahora. O sea, es la carta más chetada, ¿no? Socorro. ¡Uy, qué risas! Tenéis que reventarlo rápido. Cuidado que se viene. Se viene. Ya se ha venido. Que es algo que Dios quiera. Algo de daño le podré hacer. Vamos, pequeñines. Una descarga también por su parte. No está mal, ¿eh? O sea, le tocamos las dos torres y él gasta prácticamente el mismo elixir que nosotros. La Valkiria rápido, que tanque ahí, por favor. Bueno. Bien, bien. Sigue saliendo guay. Debería esperar para hacer otra. Es que... Mi baraja no me mola un pelo, ¿eh? Si os soy sincero. Va a estar utilizando por el rato el cañón. Y ahora va a hacer la contra otra vez. Con el montaco chino, ¿no? O no lo tendrá. Venga. Tanqueamos un poco. Que nos da bastante igual. Porque esas tropas están completamente muertas. Y deberíamos empezar a sacarle elixir. Vamos a hacer otra vez. O sea, el tema es que si tiro aquí Minero cuando él tiene todo el elixir, pues igual se nos ríe. Vale. Perfecto. No nos toca ni torre. Eso sí, yo pierdo las dos. No pasa nada. Sí que pasa en el fondo. Vale. Vale. Voy para adelante, voy para adelante, compañero. Vamos. Vamos. Cementerio. No tengo nada de aire. Se me lía. Se me lía ahí. Se me aliaba ahí. Bueno, así le hemos hecho daño, ¿eh? Esta última horda, pues sobraba, pero muy sobrada. Sobrada, pero un montonazo. Cementerio, cementerio. Vamos a defender esto, por favor. Por favor, cementerio. Vale. Dios. Qué risa, ¿eh? Vamos. Algo, algo tiene que pillar por aquí, ¿no? O sea, le estoy reventando las dos putas torres. Mira cómo están las dos torres. Es que voy a acabar palmando. Esta me la conozco yo, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. Hay que reventarlo rápido, ¿eh? ¡Apa! El rayamen. Puto suelo. Lo único que estoy haciendo es perder copas, pero insistimos. Siguiente partida con nuestro querido cementerio. La verdad que la baraja ya no sé si está bien. Debería, en vez de ponerme, quizá... Si me meto el montapuercos, igual... Risas, ¿eh? No sé por qué empiezo con Valkiria. Pero bueno, hemos empezado. Ya está. Es tarde para cambiar. ¿Por qué tiras el...? O sea, no tiene sentido. Ese montapuercos, ¿por qué? Has tenido lag, supongo. Y espero que haya sido eso. Ahí tiramos los esbirros. Como consiga tener 5 delixir. Después de este ataque... Hay que quitar eso rápido. Está jugando fatal. O sea, pero... Pero fatal. Dios, a 319 la torre. Y ahora me vienes con eso. O sea, luego voy a meter una Valkiria en plan... Para que tanquee todo. Pero no sé si me va a dar tiempo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien defendido, entre comillas. No lo sé. Voy a prepararme ya para empezar a meterle sopapos a... Es que no tengo nada para defender esto, tío. Eso sí que es cierto. O sea, tú has jugado a hacer esto continuamente. Porque ahora te voy a hacer la contra otra vez. O sea, repetimos la misma estrategia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está. Esa torre está... Doné. A ver si las queridas compañías nos acercan mucho. ¿Vamos a reventarlo? ¿Lo que está haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En serio? Pues sí, tío. Ahí que te va. El minero de... Podremos tirar aquí. Que tanquee las dos. Vamos. El minero está tanqueando todo. Dios, la vida me da. Quiero tres coronitas, ¿eh? Ahora es cuando empieza el por dos y de repente el mejor jugador del mundo. Bueno, cuánta por cosas está, claro. Está utilizando todo el rato lo mismo. No entiendo cómo este señor ha llegado a esta arena con esta... No creo que utiliza esta baraja siempre, ¿no? Me van a adelantar. Así que... No me adelantéis. No me adelantéis. Aguantad. Vamos ahí el compañero, el amigo. Está tirando todo el rato mal el toro. Y el cementerio. Y el cementerio, ¿no? So fucking easy. Vamos. Ahí está. Sí, señor. Tres coronas más que nos llevamos con el cementerio. Estoy empezando a saber utilizar la baraja un poco. Es como defender, conseguir mucho más elixir que él y hacer el bombo combo. Como nos quedan dos cofres de coronitas, dos coronas para conseguir el cofre, nos lo jugamos contra Italia, compañero. ¡Va! Siempre arriba. Siempre arriba. ¿Se puede? Se puede. Yes, we can. We can. Make your dreams come true. Por favor. Pues nada. A ver quién hace más daño. Tú o yo. Pues tú. Tú vas a hacer más daño. Vas a hacer más daño porque me has sacado ahí la vida. De todos modos, ha sufrido bastante. Vale, esto aquí rápido. Y esto por aquí. Y una descarguita no me va a dar tiempo. Pero está guay. Está muy guay. Bien defendido. Creo. Muy bien defendido. Las dos torres son ya estocadas con 800 de vida menos. Y la mía, pues guay. Me ha tocado un poco. Me ha tocado un poco, pero bien defendido. ¡Me mola! ¡Me mola, chavales! ¡Va! Otra vez. Me va a meter descarga. No me los puedo matar. Bueno. No voy a sacar nada más. ¿Para qué? Lleva mucha baraja que me hace conter. O sea, no os voy a mentir. No os voy a mentir. Nada. ¿Para qué? Las carguitas para que mueran estos rápidos. Tiramos aquí esto. Y nuestras queridas arqueras. Y así no recibimos ningún daño. Bien. Podría haber tirado el minero de contra. O sea, instantáneo. Y me... No entiendo por qué está tirando. O sea, está perdiendo elixir. By the face. Vamos a aguantar más. Yo creo que ahora mismo le saco como 4 o 5 de elixir. Entonces el gigante nos sale free. Creo. Así que vamos a... Pensar ya en el primer ataque. Tenemos ya las dos cositas que necesitamos para la derecha. Pero son 8 de elixir. A muerte. A muerte. A muerta por él. O sea, que sea lo que Dios quiera. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Qué destrozo! ¡Qué puto destrozo de comeback! ¡De comeback Israel! Tiramos todo por la derecha también. Se me da la puta cabeza. El chaval no se esperaba a esta. El chico no se esperaba a esta. Mira, pero ¿qué hace el puto loco? El puto loco te está destrozando la vida. Te está humillando. Tengo que sacar esto ya. Tengo que sacar esto ya. Vamos ahí. Sácalo. Sácalo todo. Acaba de... ¿Pero qué te está ocurriendo en la vida? Ya tiradme a la torre si quieres. Me llevo tres coronas. ¿Qué no necesitamos para nada? Por favor. La cartita del cementerio. Al final nos hemos hecho baraja muy molona. Y sí. Por favor. Arriba las manos, chavales. Que se viene. Se viene. Necesitábamos dos, ¿eh? Manitas arriba. Cinco cartas. Dos gemas. Aquí no toca una verga. A no ser que ahora toquen... Bueno, igual una épica, ¿eh? Que cartas más raras. ¡Vamos, chicos! Espero que os haya molado un montón el vídeo. Hemos visto un montonazo de cosas. La nueva carta del cementerio. Os he explicado lo que hacen las nuevas cuatro cartas. También hemos visto el nuevo desafío que tenemos por aquí. Que con cinco de gemas... Pues podemos optar a premios bastante agradables. Y hemos hecho unas cuantas aberturas aquí de Copa del Rey, ¿eh? Nada más que decir. Como siempre, en la descripción del vídeo. Segunda línea. Aparte del vídeo de ayer, que lo tenéis en la primera línea. Os dejo, por supuesto, la gema gratis. Tenéis que entrar en la aplicación. Descargaros, ofertas que haya. Os dan puntos que luego podéis canjear por gemas en Clash Royale. Por skins de Agar. Por skins de Counter. Por cualquier cosa que utilicéis en cualquier juego. Donde se pueda meter dinero. Pues se puede sacar de ahí. Así que nada, chavales. Life favorito. Y no olvidéis lo que os he propuesto al principio del vídeo. Que si veo que el vídeo es muy apoyado. Crearé un nuevo clan para poder jugar con todos vosotros. Nada más que decir. Nos vemos en el siguiente, chavales. Adiós.